Jajaja 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 Póngase serio, papá Póngase en serio Dale, 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 dale Póngase en serio, que hay niveles Hielo en el cuello, parecen cocteles Las babies son santas, pero con nosotros Bien pijes, sin fieles Los sapos que entre ellos salgan sus carteles Gastamos todo el día Estos nos gastan porque eso les duele Pa' escuchar los nuestros faltan decibeles El que es más es que la pele Cuando 40 Glock, que son hermanas como las de Amelio Subiendo las notas, más es más que el Helio Nunca salimos del estudio, flow Argentina, nunca sale del predio Concentro todos los días, su flow está cute, princesita Sofía Pa' tantas, pa' acá faltan las alcancías Trata de comprar mi flow, pero aquí hay manis Con la like y puertas los busco, no importa meterme en el fango Un rafagazo en nosotros Y los mages se quedan bailando y no tablo de tango Le quitamos la cadena, que ellos salen Antes de colgarlos, los dejo a los ñangos Tu mujer si se queda viuda, me pela la pija Como sale, como supuse a los mangos No sé por qué ellos se sorprenden Si digo lo obvio No nos tenían en cuenta y ahora que pa' mi Por saco se quedó con el podio Cargando la glissi como portafolio Ese es un pendejo baby, no es tu novio Tu verso está débil, pa' mi tu verso tiene polio Póngase serio, que hay niveles Y él en el cuello parecen costeles Las babies son santas pero con nosotros Bien vigen sin fila, los sapos que entre ellos Hagan sus carteles, ya estamos to'l día Estos nos gastan porque eso les duele Pa' escuchar los nuestros faltan decibeles El que más es que la pele Andame loco con mi pano como chichón Loco con mi pano que quemando en mi colchón Que quemando en mi colchón Comiendo comida que quemo chichón Con un tiro fuego, está como chichón Noche en la feria, abelito en la cuella Noche en la feria, abelito en mi colchón I took some pesos, took a jam She tooken up a boom I made a wish, I made a wish Jumping up and down, sweaty Turned my arms into a mind spin Condensation keeps us blurry Cause these windows ain't contained We got money we have, bro We ain't got money at all Se caen boli Con mi yo Quiero lo que sume por lo más caro Son polidos, no son ná, 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 ná Si te pegas con un tiro no te extraño Why whatís up?